El Espíritu Santo Nos convocamos a esta hora, porque estamos por salir al aeropuerto para tener un acto en Oaxaca a las 11 de la mañana. Regresamos y tenemos un acto por la tarde, a las 5 de la tarde, en Nautalpa, cerca del Estado de México. Mañana, y esa es la buena, vamos a tener esta conferencia de prensa a las 8 y media de la mañana. Porque nos va a acompañar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Vamos a dar a conocer una propuesta conjunta en materia de petróleo, todo lo que tiene que ver con el sector energético. En particular, lo que tiene que ver con el petróleo. De modo que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Hoy, ayer, ya saben ustedes, estuvimos en Chihuahua, nos fue muy bien. Agradezco mucho a la gente que participa en nuestros actos, porque van por su propio pie, por su propia voluntad, en horas, en horas, a veces no apropiadas. Antier, por ejemplo, nos tocó estar en Santiago Iscuintela, en Nayarit, a las 4 de la tarde, con mucho sol. Ayer, lo mismo, el acto fue en la plaza principal de Chihuahua a las 2 de la tarde, con bastante sol. Y la gente asiste, aguanta, se asolea, porque hay mucha fe, la gente tiene mucha esperanza en que logremos la transformación del país. Agradecerles mucho a todos los que asisten a los actos, por dedicarnos su tiempo, su atención, y por el apoyo y el respaldo que nos están dando. No es cualquier cosa el que al mediodía, al menos solo, la gente participe en los actos. Yo estoy muy agradecido, conmovido por esto, porque son millones de mujeres, de hombres, muchos hombres, muchas mujeres, que están ayudando en esta campaña. Estamos haciendo la campaña entre todos, y es que es el objetivo que tiene nuestro movimiento, porque si no, no podríamos. Esto no es función, favor, trabajo de un solo hombre, de un dirigente. Esto es asunto de todos, y afortunadamente la gente, no solo lo está entendiendo así, sino que está participando con mucha inclusión, haciendo la campaña. Esto es la esencia de nuestro movimiento, por eso no me canso, por eso resisto, aguanto, por eso estoy tranquilo, entusiasmado, seguro, de que vamos a volver a ganar la presidencia de la República. Eso es lo que puedo decirles. Hoy dedico esta conferencia a todos esos ciudadanos, mujeres y hombres, que participan y que nos están ayudando para lograr la transformación del país. Somos ciudadanos de todas las clases sociales, indígenas, ayer participaron, estuvieron presentes, indígenas, traumaras, son campesinos, son productores del campo, agricultores, ganaderos, comerciantes, maestros, muchos trabajadores, están participando, trabajadores del sindicato de telefonistas, del seguro social, muchos trabajadores independientes, comerciantes, profesionistas, muchos jóvenes, eso también es muy alentador, ayer tuvieron muchos jóvenes en Chihuahua, en el acto, también están participando trabajadores al servicio del Estado, están participando empresarios, comunicadores, intelectuales, artesanos, artistas, trabajadores, trabajadores de la cultura. Es un movimiento influyente y participativo, muy activo. No es la mecánica de mandar camiones y que la gente se sube para ir a un acto, a un ritmo sin saber, la ciencia cierta la quebra. Aquí es otra cosa. La gente participa, está atenta, está activa, dispuesta a participar, es lo más informado, publicizado, avanzado. Y cada vez es la gente la que está actuando en los actos. Esto es muy importante. Muchos no pueden ir por la hora, tienen que trabajar, no pueden asistir. Otros no están acostumbrados a asistir a estos actos, pero nos están apoyando, nos están apoyando. Yo estoy contento, vamos bien y vamos a continuar informando, orientando, concientizando a la gente. Eso es lo que puedo decir.